Este es el predio que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de 271 hectáreas para ser más precisos. Esto está a solamente 10 kilómetros de Bauer. Estas son las tierras del gobierno provincial. ¿Se podrían usar estas tierras para llevar la basura? Sí, se podrían usar, tranquilamente. ¿Por qué el gobierno decide expropiar? ¿Será porque un campo lindante es de Arcor? ¿Será porque otro campo lindante es de Juan Carlos Grimal? ¿Será que no quieren joder a los amigos? ¿Será que a los ricos no se los debe tocar? ¿Y a la gente humilde se le puede sacar el campo para llevar el residuo? Este es el campo que explota el intendente de Bauer de hace 3 años. ¿Por qué la Secretaría de Ambiente que dispone de este campo se lo da a Lupi? ¿Por qué no se llama licitación? ¿Por qué hoy este campo es arrendado a un precio irrisorio, si se quiere, por el propio intendente de Bauer al gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Por qué no se llamó licitación? ¿Por qué no fue a otra persona? ¿Habrá algún intercambio de favores? ¿Cuánto deja este campo aproximadamente de manera anual? 270 hectáreas, habría que preguntarse. Es realmente increíble, pero esto está a 10 kilómetros de Bauer. Acá está el Camino San Carlos, mirá. Este es el Camino San Carlos. Acá tenés un ingreso muy importante. Es el Camino A-Losada. El Camino A-Losada. Y tenés varias fracciones de tierra. Tenés una fracción de 45 hectáreas. Tenés otra fracción de 153 hectáreas. Y tenés otra fracción de 62 hectáreas. Todas con caminos públicos. Es decir, todo transitable. ¿Por qué el gobierno de la provincia de Córdoba se lo da a Juan Lupi, el intendente de Bauer, para que lo explote? Y le cobra nada. Moneda le cobra por un campo que podría llevarse la basura. ¿Qué sucede? Lupi decía que este campo no se inunda. Que él lo está explotando. Con lo cual, si él lo explota, no se inunda. ¿Qué le pasa al gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Qué hay detrás del campo de las señoras que veíamos recién de Esther y de las otras dos hermanas? ¿En cuánto pretenden sacárselo? ¿Y por qué Lupi nunca habló de esto? ¿Por qué el intendente de Bauer fue un militante para que no se erradicara más ningún tipo de basural en Bauer y después se cayó? Y ahora no dice absolutamente nada. Este es el campo que él explota. Señores, ahí estaba entonces clarito, Carlos, ¿no? Lo más importante, el silencio de este hombre, luego de haber sido el más activo promotor de que allí no hubiera enterramiento alguno. Bueno, este es el tema Bauer. Imagino que ha quedado muy claro. Te mostrábamos las cámaras ocultas con el propio intendente, reconociendo que él lo arrenda, que además no se inunda, pero que está a nombre de su hermano. Se limpia la mano. Dice, bueno, pero total, lo tengo a nombre de mi hermano.